Llegó la temporada de carnaval, fiesta, música y tradición inundó las calles de los principales barrios de Puebla capital. Así al ritmo de la música, las máscaras, las plumas y hasta los amores futboleros se hicieron presentes este fin de semana. Catrines, Arlequines, Diablos y muchos personajes más mostraron sus mejores pasos ante la animosa multitud. Por la tradición, y es una emoción bailar, ser todavía, pues más que más seguir la tradición ante todo. Es una tradición del estado que a mí me gusta mucho. Emoción, sobre todo cuando ves a los demás te contagias. Sin duda todo un espectáculo para chicos y grandes. Es que bonito que hagan este tipo de eventos para todos nosotros, para todo el público que pueda venir a verlo. No, pues siento muy padre, como que la adrenalina se enciende, no sé, dan ganas de bailar. A mí me encanta mucho. Pues porque es la tradición de los barrios de muchos años atrás y es muy bonito. ¿Qué es lo que más le gusta? Pues el baile, el baile sí. Los trajes. Los trajes son muy bonitos y el baile también. Fue así como se vivió la fiesta de la carne en Puebla, que usted podrá disfrutar hasta el próximo martes. Con imágenes de Ramsés de la Lanza, Miguel Ceballos, Puebla Noticias.